Información en vivo, nos vamos a la sede de la DIRINCRI, de la Policía Nacional del Perú. Conferencia de prensa sobre el asesinato de la cambista Gloria Aguirre. Reporta Vanessa Sánchez. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. En este momento se viene dando detalles sobre la captura de tres presuntos implicados en el asesinato de la cambista Gloria Aguirre Vega, ocurrido el 27 de julio en San Isidro. El general José Lavalle, jefe de la DIRINCRI, viene dando información de la captura exactamente de tres sujetos. Ellos son José Luis Muñoz Chueca, alias Lana, Carlos Manuel Cruz Risco, alias Curli y Renzo Frank Tobar Sánchez, alias El Gordo Renzo. En estos momentos el general viene dando detalles de cómo estos sujetos, junto a otros cinco integrantes de su banda, le arrebataron 30 mil soles a la cambista Gloria Aguirre Vega. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del general Lavalle. El delito que han cometido últimamente es un delito muy grave, es robo agravado con muerte susecuente. La pena es altísima y la responsabilidad de los tres individuos que hemos presentado está acreditada con la evidencia incriminatoria que hemos mostrado y hemos expresado. Entonces, confiamos en que la justicia va a ser lo propio. Esto va a ser igual con los restantes de la organización. Faltan capturar un dos de los cinco y si es que no se da en estos días, hay la posibilidad inclusive de que se puedan incorporar los analistas de los más buscados, para que cualquier otro ciudadano colaborador también dé el paradero y podamos ponernos a buen recaudo. ¿Cuál es la indicación del ministro de la Comisión Nacional del Tribunal acerca de la Comisión Nacional? Bueno, lo que la policía tiene que hacer es trabajar intensamente, intensamente, para mejorar los niveles de seguridad ciudadana y que la población progresivamente comience a confiar en la Policía Nacional. Esa es la orden, la disposición que viene del sector y también de nuestro director general Estamos en esos esfuerzos y vamos a continuar, toda la policía en pleno General, estamos en vivo para TV Perú, reiteremos entonces la importante captura de estos tres sujetos ¿Quiénes son estos tres implicados en el asesinato a la cambista en San Isidro? Sí, el día de hoy estamos poniendo a disposición a tres integrantes de esta organización Que es la autora de haber robado a esta cambista y haberle causado la muerte Pero lo particular es que no solamente estamos hablando de tres personas Hemos graficado cómo está compuesta esta organización Son diez personas que integran esta organización De los cuales cinco participaron directamente en este evento De los cinco que han participado se han capturado a tres, faltan dos Entonces en esos esfuerzos estamos, tenemos la seguridad, la confianza que vamos a capturar al resto de la banda ¿Cuál es la característica de esta organización? Esta organización es básicamente dedicada a robo agravado Básicamente a eso, a robo de vehículos, en este caso de cambistas, de negocios, establecimientos O sea, ese es su perfil Y como hemos visto las referencias que hay en varios hechos Lamentablemente han acabado con la vida de la persona que era víctima agraviada de este robo Entonces ese es su perfil, son violentos y no se miden en hacer uso del arma de fuego Con tal de conseguir sus propósitos ilícitos Entonces aquí reiteramos, han sido identificados la organización Vamos a capturar a todos ellos y continuamos trabajando General, de los tres detenidos, ¿cuántos de ellos han aceptado su responsabilidad en el asalto insilícito? Los tres han expresado ya cuál ha sido su participación en estos hechos ¿Quién sería el cabecilla de esta organización? ¿No se han aceptado si los otros cinco también no habrán participado de manera intelectual? Bueno, los tres, los cinco, perdón, son los que anotó materialmente en el lugar ¿Se sabe ya quién habría encabezado? Bueno, tenemos hechos graves, cinco, cinco hechos graves Que tienen que ir con secuestros, con robos a bancos Cinco que lo ha narrado el jefe de homicidios En el camino habrá de pronto otro Viene el general José Luis Lavalle, viene detallando Cómo estos sujetos que estarían también implicados en otros actos delictivos Han venido cometiendo sus ilícitos en diversos distritos de Lima La DIRINCRE está investigando si ellos serían los autores de otros asaltos acambistas Tanto en San Estido como en Comas y otros distritos de Lima Vanesa, solamente para precisar ¿Son tres delincuentes que se suman a Carlos Manuel Cruz o incluido él? Es incluido él Los tres detenidos implicados en el asesinato a la acambista Gloria Aguirre Son José Luis Muñoz Chueca Carlos Manuel Cruz Risco y Renzo Frank Tobar Sánchez Son los tres implicados en el asesinato a la acambista Gloria Aguirre Vega Benicolás, la conferencia ha culminado Ya el general Lavalle ha detallado y asegurado De que ellos han aceptado su responsabilidad en este hecho delictivo Como ya lo mencionamos Estos tres sujetos habrían aceptado su participación En el asesinato a la acambista Gloria Aguirre Vega El pasado 27 de julio ocurrido en San Isidro Estos tres sujetos van a ser ya puestos a disposición En los próximos días al Ministerio Público Y van a ser renunciados por los delitos en los que estarían implicados Un detalle importante, Nicolás El sujeto José Luis Muñoz Chueca Tiene muchos antecedentes policiales Y también fue relacionado al delincuente Timaná Habría también sido integrante de la banda de Timaná Un prontoreado delincuente Quien actualmente se encuentra en prisión Y Nicolás, esta es la información desde la Diringri Con esta información regresamos a estudios Gracias, muy amable Vanessa Sánchez Desde la sede de la Diringri La Policía Nacional del Perú Efectivamente, son tres los capturados por la policía Es una gran banda Diez delincuentes que robaron y asesinaron A la acambista Gloria Aguirre Vega Hay un agravante ahí Decía el general que confiaba en que la justicia Iba a hacer su trabajo En cuanto al proceso judicial Lógicamente y las penas severas Para estos delincuentes Pausa Gente de Perú Noticias Quédese con nosotros Al volver